Estamos en este puente fantasma, miren esta obra. Es un puente que se construyó para comunicar la parte de la autopista Cuernavaca-Acapulco, la autopista del Sol, con esta zona de Cuernavaca. Este puente se construyó a partir de un acuerdo con la inmobiliaria Casas Geo. Quebró la inmobiliaria y quedó el puente, y no hay nada. Es un puente que no lleva a ninguna parte, es decir, que no comunica a la gente, porque no hay viviendas. Entonces, costó 600 millones de pesos, según datos oficiales, presupuesto público, dinero del pueblo. Entonces, vamos a darle uso y sentido a esta obra, porque sería una ineficiencia de nuestra parte el dejar esto así, como un monumento a la corrupción, como hay muchas otras obras en toda la República. Este es el municipio de Cuernavaca, hacia allá, y ya tiene sus entradas, el puente, y lo que hace falta, pues, es desarrollar con viviendas, con centros deportivos, recreativos, comerciales, esta zona. Estaba pensado, porque son como mil, dos mil hectáreas, estaba pensado para cuarenta mil viviendas. Así, al estilo de antes. No se puede eso, no se puede hacer otra. Para Cuernavaca no hay agua, no hay realidades para eso. Tenemos que tener más control urbano, no puede haber desorden, anarquía. Además, hay que cuidar ya el agua y otros recursos que son fundamentales. Entonces, vamos a buscar con el banco que se quedó con estos terrenos para llegar a un acuerdo. Desde luego, no desarrollarlo todo, una primera etapa, pero darle una utilidad a este puente. Podemos estar pensando en unas dos mil viviendas, y esto lo puede financiar el Infonavit. O sea, los trabajadores pueden tener aquí sus viviendas. Ese es el plan, y por eso estoy aquí, en las afueras de Cuernavaca. Un saludo.